Ya salió el boletín de la FA y te acercamos un resumen para que no te pierdas de nada. Los días miércoles 15 y jueves 16 de mayo, de 8 a 18 horas, se realizarán las elecciones en la UNC. Se elegirán representantes de todos los claustros para el Consejo Superior y el Consejo Directivo. En la FA, además, se elegirán los nuevos directores de todos los departamentos con sus respectivas comisiones asesoras. Y además, la nueva Comisión Directiva del CEPIA. Consulta dónde votas en la página de la FA y no te olvides de traer tu DNI. La FA celebró la firma de un convenio por el fortalecimiento de la educación artística y cultural junto a la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba. El mismo prevé la formación docente de estudiantes de las carreras de profesorado de la facultad a través de la realización de las prácticas docentes dentro de los establecimientos educativos municipales. El proyecto de producción CEPIA Abierto, Provocaciones Americanas, invita al taller de prácticas compartidas desde la negritud y el saber originario. El encuentro será el 14 de mayo de 17 a 20 horas en la Sala Jorge Díaz del CEPIA. Si querés enterarte de todas las novedades de la Facultad de Artes, suscríbete al boletín haciendo clic en el link que te dejamos en la descripción de este video.